Bueno, las tiene todas. Lo que viene a continuación es el backstage del día de ayer. Sí, señor. Atención con Bárbara Muñoz. Atención. Le da clase a los profesores. A ver. Muy bien, me gustaría hacer muchas cosas más así. Intocable Pamela Lozano. Contentísima, primera vez. No me quería ir sin estar intocable, así que feliz, contenta. Intocable Melisa Sánchez. Contenta y igual preocupada porque es verdad, no me he sentido muy bien esta semana y la semana pasó también. A ver, estuvimos a punto de parar este baile. A punto, ¿a cuántos segundos de haber detenido esta presentación? Estuvimos a punto de parar, a punto. Porque hoy día lo hice mal, porque yo no... Porque hoy día lo hice mal, y hace como una semana que estoy así, entonces no sé qué me pasa. Oye, ¿cómo te sentiste en el escenario rojo? Buena. ¿Lo pasaste bien? Sí. ¿Te gustó el buen lado? Sí. Y nuestro primer rescatado va a ser Rodrigo Araya. ¡Rodrigo Araya! Feliz, feliz. Más motivado que la cresta. Voy a... Ahora van a ir a otro Rodrigo. Procedemos a rescatar a Paulo. ¡Pauro! ¡Pauro Rojas! Los profesores, den proyecciones en mí, yo me la estoy jugando, me está yendo mejor. Y tengo demasiado que entregar, así que apoyenme, por favor. Rojo, los que tendrán que dirimir. Le vamos a dar un tiempo a Claudia que se tranquilice. Me imagino que estás contenta con el apoyo que te han dado tus compañeros, dentro del nervio de la pena que te puede dar. Estoy como desconcertada también. ¿No te parece justo? No, no, es que fue raro, porque no pensé que me iba hoy día. Fue extraño. Sí, pero ¿cómo lo siento? ¿Qué más te voy a decir? Yo estoy sorprendida, no tengo como palabra. Hay una amistad por medio y nosotros somos súper unidos todos los cantantes. Igual estoy súper feliz por mí, pero por la Claudia igual me da un poco de pena. Bárbara, dígame. Es que no sé por qué, o sea, Claudia es mi amiga y son talentos totalmente distintos. No sé cómo los profesores pudieron hacer esto. No sé, se están dando el lujo de perder a una que son tremendas artistas. No puedo creer. A ver, Bárbarita, venga, 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 venga. Año yo no te quise preguntar porque estábamos contra el tiempo y íbamos a derivar la votación para otro lado. Entonces hoy día quiero que me explique, tú dijiste, ¿a qué te refieres? Aquí no debería estar otra persona, yo no entiendo que los profesores se den el lujo de hacer esto. Lo que pasa es que ayer yo me sentí entre la espada y la pared porque las dos son súper amigas mías. Las dos tienen talentos totalmente distintos. Entonces yo digo, me ponen acá y no sé qué hacer. O sea, por una parte está Lizetti que es buenísima, es chiquitita, lo hace súper bien. Y por otro lado está Claudia que es totalmente distinta, alternativa. Entonces yo dije, ¿por quién voy a votar? ¿Y qué hubieses hecho tú en caso de ser profesor y haber tenido la posibilidad de rescatar a dos de la capilla? ¿A quién rescatas? Es que yo no soy profesora. Bueno, pero ayer diste cátedra como si hubieses profesora, entonces... No, es que... Claro, porque te dijiste, mira, yo tengo la misma experiencia... Esto que pusieran a dos... Pero ponte tú en el caso de... Hagamos ficción, hagamos ficción. En el caso de... ¿A quién hubieses rescatado tú de la capilla? Para que veas que es difícil el proceso. Hubiera rescatado a... A Claudia. Son dos, ¿verdad? Sí. Sí. A Claudia y... A Claudia y a Lissetti. O sea, a las dos que ayer estaban siendo evaluadas para ver quién abandonaba la competencia, tú las hubieses rescatado de la capilla. Y hubieses dejado justamente a los dos que rescataran a los profesores. O sea, tú absolutamente en desacuerdo con los profesores de Rojo. ¿Sí? Sí. Sí. Hubieses dejado a Rodrigo y a Pablo ahí. Sí. Sí. Porque yo veo el desempeño que han tenido en el escenario. Ajá. Y Lissetti y Claudia lo han hecho mejor. No quiere decir que sean mejores o no, solamente que en el escenario han demostrado que son buenas y lo han hecho súper bien y han sido bien catalogadas por el jurado. Oye, ¿y la experiencia de tú, de Marcelo o de Fernando, así le echamos al bolsillo? No sé, ¿a dónde queda, digamos? Como los 30 años, o dicen ellos 30 años, 30 años de experiencia, pero tienen como 60 años. Por lo bajo. Por lo bajo. Pero ¿a dónde queda esa experiencia? No, si yo no digo... Tú me estás diciendo que... No, pero es por eso yo te estoy preguntando. ¿A dónde queda la experiencia de ellos? Porque en el fondo, si ellos toman las decisiones, tú ayer las criticaste. No, yo hoy día te puse en juego. Te di la posibilidad de ser profesora. Pero ayer criticaste una decisión ya tomada. No, no la critico. Porque ellos saben por qué hacen esto y yo los respeto y los quiero mucho. No, de verdad, yo respeto. Pero si dijiste, yo no entiendo cómo, cómo lo... Fernando Gómez y Marcelo García. Mira, que se instalan ahí, vienen cada vez más abrigados, porque llegó el invierno. Y ahí están los mapes. Un canje. Entonces, y tú dijiste, yo no entiendo cómo ellos hacen esto. Es que yo tengo una opinión distinta, pero también es válida mi opinión. Uy, ¿quién le está diciendo lo contrario? Pero tú dijiste, yo no entiendo cómo ellos. No, yo no entiendo cómo fue eso. Pero si ellos decidieron poner a la Claudia y a la Lizetti, es cosa de ellos. Si yo no tengo ningún invito que tocar. Pero estuviste tú muy bien, porque respondiste esto y no lo diste ninguna pregunta. Te felicito. El aplauso para Bárbara. Bárbara Muñoz.